3, 2, 1, GO! Round 1, Fight ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ay Muerte para aquí. Muerte para allá. Muerte para allá. Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Haaaa, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Round 2 FIGHT Haaaa, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Haaaa, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Final Round Fight Muerte para aquí, muerte para allá ¡Dame tu cosita! Muerte para aquí, muerte para allá ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Muerte para aquí, muerte para allá ¡Dame tu cosita! 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 ¡Suscríbete al canal! Mujhko a hume brilu na tum